Don Marco, oiga comienza parece que está por comenzar una vez termine la asamblea de ratificar o rechazar si fuera el caso de Dino Mon para la dirección del seguro el señor se instale en octubre en el puesto y a partir de allí según ha dicho el ejecutivo entonces comenzará el debate sobre el tema de la reforma a la caja de seguro social y muy en particular al programa el debate se va a dar Marco y habrá quienes estén a favor habrá quienes estén en contra habrá la propuesta que se debatirá habrá otras propuestas la pregunta que me vengo haciendo desde hace unos días para acá y se la quiero hacer a nuestro invitado es en el caso puntual de CONUSI, cuál va a ser el planteamiento y ese planteamiento si va a derivar en una propuesta se fue no está ahí bueno gracias por la oportunidad bien nosotros realmente si vemos que la asamblea prácticamente va a ser ya un hecho de esa ratificación del señor eh Dinomo eh por la por lo que hemos escuchado las expresiones de algunos diputados del país todo parece indicar que la se va a imponer la planadora ¿no? del gobierno constituido eh esa planadora por PRD partidos políticos eh RM y la verdad es que nosotros lo que aspiramos eh luego de que se dé este hecho a pesar de que vamos a ir nuevamente anuncio hoy nos estamos convocando nuevamente para la asamblea a las cuatro de la tarde a seguir haciendo nuestro planteamiento de lo inconveniente que presenta esta figura Dinomón al cargo de una institución tan sensible como es la caja de seguro pero don Marco o sea la pregunta es ¿qué es lo que quieren ustedes? a ver ustedes no quieren a Dinomón perfecto pero ¿cuáles y siguiendo la línea del profesor Cabrera ¿cuáles son las soluciones que ustedes plantean para salvar al IBM? Mira nosotros consideramos que no solamente un problema del IBM no estamos apotando por una reforma integral eh porque dentro de la caja de seguro social hay distintos programas que creemos que debemos hacer una serie de propuestas para que el sistema funcione ¿cuáles son las propuestas? ¿cuáles son los cambios que ustedes piden? consideramos que como un tema de carácter integral tenemos que ver el tema del salario de los trabajadores ese salario que devengamos los trabajadores prácticamente no se mueve y obviamente eso influye en la cuota que puedan aportar los trabajadores está está el tema de la informalidad laboral esa informalidad laboral alcanza el 50% de la población económicamente activa está el tema que tiene que ver con el modelo de desarrollo un modelo de desarrollo que va exclusivamente a la acumulación de una serie de riquezas que no que no se comparte realmente que nos pone como uno de los países en donde peor distribución económica hay pero no tenemos propuestas hablamos por ejemplo de la autonomía la necesidad de la autonomía Don Marco déjame interrumpirlo porque una cosa es hablar de las medidas que se tienen que tomar en la caja del seguro social y otra cosa es hablar de temas más económicos que tienen que ver con la desigualdad y pobreza son dos cosas completamente diferentes yo quiero ir directamente a la caja del seguro social ustedes dicen no queremos a Dinomón perfecto no quieren a Dinomón por las razones que sea ese es su derecho la pregunta es ustedes quieren a un director que haga que en el seguro social de manera pragmática mire nosotros tenemos propuestas reitero en el 2005 nosotros hicimos una propuesta la ley de la vida esa propuesta tenía distinto componente y era una propuesta integral y efectivamente cuando nos oponemos al director que ha designado el presidente de la república nos oponemos porque su visión es una visión matemática no una visión social y la caja de seguro social como se concibió era en función precisamente del carácter público y solidario entonces ahí hay una hay una contradicción el señor Dinomón viene de las empresas aseguradoras en donde se miden los riesgos de las empresas aseguradoras para la obtención de ganancias aquí hay que tener una visión realmente social porque estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de una institución que debe atender temas de salud de la población panameña lo cual en el artículo 109 de la constitución nacional establece claramente la responsabilidad esencial del estado que tiene con el tema de la salud del pueblo panameño usted habla usted habla del carácter social cuando se concebió el seguro social le hago una consulta cuando se concebió el seguro social o se creó el seguro social cuál era la esperanza de vida de Panamá usted lo sabe bueno pero cuál es esa esperanza de vida de vida Dinomón habla de una esperanza de vida que hoy vivimos 90 años lo cual nosotros discrepamos con ello el señor Dinomón no dijo que vivía en 90 años la esperanza de vida en Panamá ha crecido y es una realidad eso no es mentira no es Dinomón cuál es realidad si hoy la situación de las personas de los trabajadores cuando comenzamos a ver el tema del salario del alimento de las personas la forma de alimentarse esa forma de alimentarse va de acuerdo precisamente al salario que tiene y el salario que tiene en realidad no cubre los alimentos es que está está mezclando tres temas a la vez es que está mezclando temas que no tienen que ver le hago una pregunta muy sencilla cuál era la esperanza de vida en números cuando se creó la caja del seguro social es una respuesta muy sencilla yo le puedo hablar de cuando se creó la caja del seguro social pero también le puedo hablar de cuando se creó se creó este sistema de pensión y este sistema también de seguridad social que fue en 1881 lo que se concibió en estos sistemas de pensiones era que ese sistema de pensiones debería cubrir precisamente ese salario que no iba a devengar el trabajador y que ese salario debería cubrir sus necesidades básicas así fue como se concibió en Alemania y luego en Inglaterra se desarrolla lo que es el concepto de seguridad social y apunta precisamente al tema de las necesidades del trabajador usted sabe cuando se concibió cuando se concibió este sistema usted hablaba de aporte del trabajador de aporte del Estado entonces eso es importante comprenderlo para entender realmente hasta donde nosotros hemos llegado y aquí se trata también de un pacto de generaciones que en ese pacto acordamos un sistema público de carácter público y solidario y que eso debe respetarse en cualquier tipo de reforma que se vaya a hacer Don Marco usted trae colación a Alemania y al Reino Unido usted sabe cuánto pagan los británicos en impuestos bueno cada cual pagará entonces no me traiga a colación Reino Unido porque no pagan impuestos igual que Panamá entonces lo importante es que hay distintos sistemas de seguridad social basada en el Estado y eso viene de parte de los contribuyentes y usted me está diciendo es más aquí hay un sistema en la cual los trabajadores realmente por ejemplo 120 a los 65 ahí hay trabajadores que no lograron acumular las cuotas ni lograron acumular los requerimientos y el Estado entonces aporta 120 a esas personas y hay el otro sistema que todos conocemos ya entonces pero es un sistema que tienen otros países hay otros que solamente tienen un sistema único que es solidario hay otros que tienen sistemas privatizados que dicho sea de paso países que han tenido estos sistemas de privatización lo cual han fracasado como cuáles han tenido que regresar como cuáles por favor Argentina Bolivia México Colombia ¿verdad? el tema de Colombia dígame cuál es el modelo fracasado de Colombia privatizado porque Colombia nunca ha manejado el seguro social Colombia efectivamente lo tiene privatizado pero por ejemplo de 1900 de hace hace aproximadamente 30 años una serie de países ¿verdad? Latinoamérica y el mundo optaron por el sistema de privatización ¿verdad? y prácticamente fueron como 30 países hoy de esos 30 países ¿verdad? 18 de esos 30 países han regresado al sistema solidario porque obviamente el sistema de privatización de las pensiones lo que entrega al trabajador son pensiones inferiores al 30% de su salario eso no cubre las necesidades fundamentales del trabajador y de su familia entonces esa es una realidad incluso la OIT cuando hace su estudio establece que en el caso panameño por ejemplo si nosotros regresamos al sistema solidario que es lo que estamos plantando los trabajadores este sistema puede alcanzar hasta el 2028 para agotarse su reserva ¿ya? eso se mantiene sin problema hasta el 2028 del 2028 al 2038 se pueden agotar las reservas entonces se pueden agotar algunas medidas para corregir el problema pero si nos incorporamos todo al sistema este indefinido significa que el Estado va a tener que aportar mucho más dinero lo que pueda aportar cambiándonos todo al sistema solidario entonces esto es importante tomarlo en cuenta estamos hablando de seres humanos estamos hablando de que los seres humanos tienen una serie de derechos casualmente humanos aquí hay una responsabilidad del Estado con la salud y el bienestar de la población entonces las reformas que se hagan deben ser por los ingresos ¿verdad? porque si lo hace por egreso va a quedar va a quedar lo que usted ha planteado es que aquí la primera solución es el aumento de salario de los trabajadores eso es lo primero que usted es una de las necesidades que hay aquí hay trabajadores con salario bajo incluso los trabajadores del sector público cuando ha habido cuando ha habido ajuste de salario mínimo los trabajadores del sector público no lo han recibido cuando tú comienzas a ver por ejemplo el tema de las pensiones ¿verdad? hay alrededor de 120 mil trabajadores pensionados de esos 120 mil el 40% de esos pensionados tienen pensiones por debajo de los 350 dólares mensuales le pregunto a usted ¿con eso se puede vivir? ¿con eso puede vivir un pensionado? se supone que las jubilaciones deben ser eso o sea ustedes le hago una consulta ¿ustedes no están dispuestos a apretarse el pantalón? ¿ustedes como ciudadanos de este país? mire yo creo que nosotros ya no hemos apretado el pantalón con esos salarios bajos que nos imponen los empresarios en la reforma del 2025 nos aumentaron la cuota de 180 cuotas que antes teníamos que acumular para jubilarnos nos aumentaron a 240 ahí está marco perdóname la disminución de las pensiones marco perdóname te interrumpen ese punto pero es que estás llegando a donde precisamente yo quería conversar con el dirigente de Conus es que una cosa quien puede estar en contra de aumentar los salarios todos vamos a estar a favor de aumentar el salario a todos los trabajadores a todos a los que más ganan y a los que menos ganan a todos listo dicho eso marco pero es que parece que la discusión me puedes corregir pero es mi opinión la discusión no es esa la discusión es si el sistema como está concebido para el fondo y validez de vez y muerte es sostenible en el tiempo que no es claro una cosa es pagar más y mejor al trabajador listo perfecto pero otra cosa es si como está concebida la ecuación matemática del programa de invalidez de vez y muerte es sostenible en el tiempo todo parece indicar que no lo es como se ha dividido el sistema en estos pilares obviamente que el sistema solidario no tiene trabajadores para poder seguir sosteniendo y eso fue la maldad que se hizo en el 2005 de acabar con el sistema solidario ya pero si los trabajadores que hoy están en el sistema indefinido lo incorporamos al sistema definido en la misma OIT en su estudio ya lo plantee establece que con esa fórmula podemos entonces extender la reserva hasta el 2028 yo creo que tenemos suficiente espacio para poder ver de donde van a salir los recursos que se requieren para poder fortalecer este modelo que ha funcionado pero la solución tiene que ser permanente marco la solución tiene que ser permanente no está en el 2028 ¿por qué no ha funcionado este modelo? por los robos que se han cometido en la caja de seguro social o la morosidad de los empresarios que después le condona la deuda le condona la deuda a los empresarios y con ello ¿a quién se perjudica? los trabajadores que después no se pueden mobilar porque no le pueden calcular su cuota porque el empresario se la robó o el empresario que evadió el pago de la cuota de seguro social ahí hay que tomar correctivo y nosotros por eso es que decimos que no solamente debemos ver el tema del IBM hay un conjunto de medidas que tienen que tomarse para corregir esto no puede ser que los trabajadores por ejemplo vayan a a solicitar una cita y resulta ser que la cita no se dan cuando los trabajadores la requieren vaya a pedir medicamentos y los medicamentos no existen entonces vaya tiene un problema y necesita una operación y resulta que tiene que esperar un año dos años para poder hacerse una operación si acaso entonces no solamente hay que ver el problema del IBM sino hay que ver nosotros insistimos que hay que ver el problema totalmente de acuerdo con ese argumento punto de medida que tiene que debe tomarse el Estado el Estado debe incorporar más recursos a la calle de Seguro Social pero por qué pero por qué pero por qué el Estado tiene que poner más recursos eso si no lo entendí pero por qué no pero por qué si el Seguro Social es responsabilidad del Estado la salud de la población buen punto Marco entonces y casualmente un doctor un médico me estaba escribiendo aquí que además fue director del Seguro reconozcamos que nosotros mismos los panameños distorsionamos el Seguro Social el Seguro Social cuando fue fundado fue concebido como una fórmula de ahorro para tu pensionarte y después le fueron metiendo prestaciones médicas y cuando llegó Marto Ríos ni hablar ahí le metió a todo el acelerador a las prestaciones médicas y ahora estamos con la mano en la cabeza el argumento que él está dando es correcto la responsabilidad de dar salud a la población es del Estado le hace el Ministerio de Salud la Casa de Seguro Social me tiene que garantizar a mí mi retiro que para eso yo pago mensualmente Edwin no puede ser un ahorro y por qué no puede ser un ahorro porque el salario del trabajador no daría para lograr una pensión que realmente logre satisfacer su necesidad a la hora de jubilarse y por eso es que se habla de un sistema solidario ¿verdad? porque a pesar de que el trabajador no contribuye con su con su aporte a una jubilación ¿verdad? que reemplace su salario entonces está ahora pero usted estaría dispuesto usted estaría en el mismo sistema garantiza ¿verdad? que el trabajador a pesar de que no tiene esos recursos no debe tener una pensión ¿usted estaría de acuerdo de que se haga un aumento del salario pero ese aumento del salario vaya correlacionado en que usted tenga que pagar más impuestos para tener un mejor servicio? si hay un salario adecuado nosotros no nos ponemos a que se paguen impuestos pero debe haber un salario que cubra las necesidades del trabajador y de su familia el problema está en que eso no se está dando y lo que estamos observando es que el salario no se mueve pero hay aumento constante de los artículos de primera necesidad ahora se habla del aumento del arroz pero cada día aumentan los artículos de primera necesidad si es una realidad hay un libre mercado no hay regulación de precios nosotros en el 2022 en la mesa única de PENONOMÉ acordamos en esa mesa que 72 productos de la canasta básica iban a estar normados iban a estar regulados ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha sucedido? aquí no hay mano dura que se le ponga a los empresarios con el tema de los precios pero cuando hablamos de aumento o ajuste de salario resulta que no se puede y los argumentos de la empresa privada es que se aumentan los salarios se van a volver a aumentar los precios entonces tenemos esa esa distorsión ¿verdad? que está afectando la familia panameña porque cuando el trabajador no tiene un salario adecuado ¿qué ocurre con la alimentación del trabajador? ¿qué ocurre con la alimentación de la familia del trabajador? entonces tenemos una curación Don Marco Andrade esta discusión apenas comienza así que aquí tenemos ya sus contactos para que eventualmente cuando comience lo volvamos a invitar y sigamos hablando al respecto porque creo que es un tema que nos interesa a todos así que nos volvemos a comunicar Marco por favor más adelante quería solamente señalar rápidamente nosotros estamos planteando la necesidad de un diálogo cualquier tipo de medida tiene que pasar por una discusión de los distintos sectores los empresarios gobiernos los trabajadores que nos compongamos de acuerdo no puede ser una posición unilateral de un sector no puede ser una imposición del gobierno el gobierno debe entender que aquí hay una población que necesita resolver los problemas y los problemas reales hay que atacar la corrupción y el robo y la malversación de fondos en la caja de seguro social gracias Marcos por nuestro tiempo muy amable seguimos hablando 8 4 3 4